Hemos tenido una tarde repleta de mujeres y en este caso nos vuelve a visitar, que con anterioridad también nos acompañaba la abogada Betina Pazón, pero oportunamente nos visita y agradecemos como siempre por eso, por venirse hasta los estudios del VER TV, la abogada Laura Mendoza, con un tema puntual que ya lo están viendo en pantalla y vamos a profundizar al respecto. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Y precisamente en la ocasión anterior el tema se había tratado en relación a las cuestiones legales desde el ámbito familiar, desde los cumplimientos que se tienen que dar por parte del padre, de la madre, etcétera, etcétera, y comenzábamos a profundizar en el mundo del bullying, de la violencia desde este lugar y justamente han enmarcado para poder compartir una charla, pero en primer lugar preguntarte de qué forma desde lo legal, desde la abogacía, se puede intervenir, acompañar dentro del marco del bullying. Bueno, en realidad nosotras la charla la orientamos para que tanto docentes como padres tengan herramientas para actuar ante un caso de acoso escolar o bullying. Aclaramos durante la charla que no cualquier acto de violencia es bullying, porque por ahí a veces nos dicen, bueno, los chicos se pelearon en el patio, por ejemplo, por un partido de fútbol. Eso no es bullying, o sea, es un acto que merecerá la sanción que corresponda, pero que no es bullying. Para que haya bullying se tiene que prolongar en el tiempo, tiene que ser siempre contra una persona determinada o contra un grupo de personas. Entonces cuando tenemos esos factores podemos hablar de bullying. En materia legal hay una ley nacional y hay una ley provincial acá en Santa Fe, que son llamadas leyes anti-bullying. Estas leyes son algunas herramientas para actuar. Por ejemplo, establecen protocolos de acción inmediata, que serían como una especie de normativa para actuar ante un caso de bullying, que nosotros consideramos que son efectivas, pero en la medida en que esos protocolos estén elaborados con la participación de las docentes, de los chicos, porque en muchas escuelas pasa que dan normas de convivencia o protocolos, todos los firmamos, los notificamos y queda ahí. Nadie sabe qué dice la norma de convivencia. Entonces por ahí lo que apuntamos es a dar esas herramientas concretas, que se elabore un protocolo pero con participación, tanto de los chicos como de los docentes, como de los papás inclusive, que haya equipos especializados en la escuela que puedan contener. Vemos que falta mucha empatía en los colegios, tanto de la parte docente como de los padres mismos. Un poco es ponerse en el lugar del otro, que es lo que está faltando. Justo veíamos imágenes que hoy el Consejo de Venado Tuerto declaró de interés municipal la charla que vamos a dar con Betina Pazón, lo cual estamos muy agradecidas porque es una forma de comprometerse y acá pasa un poco por eso, por el compromiso genuino de todos. Exacto. Desde el lugar que ocupemos, como papás, como docentes, como medios de comunicación, como concejales, o sea, desde el lugar que estemos, lo que nosotras consideramos es que es fundamental el compromiso de todos en esto. Vamos a charlar sobre las herramientas, sobre las formas en que uno puede actuar cuando su hijo sufre bullying, el bullying lo pueden sufrir los chicos, niños en edad primaria, hasta incluso en el jardín de infantes, como también en el secundario. Entonces, estamos todos afectados y un poco lo que comentábamos hoy en el Consejo era que esta violencia que vemos en los establecimientos educativos es un poco el reflejo de la violencia que hay en nuestra sociedad. Lamentablemente. Sí, lamentablemente es muy triste ver que la violencia se está extendiendo en todos los niveles. La charla es con entrada libre y gratuita, es en la Biblioteca Florentino Ameguino, a las 18 horas. Están invitadas, por supuesto, las esperamos. Es una charla que va a estar a cargo de la parte psicológica de Betina Pasón, que además de abogada es psicóloga social. La idea es dar también herramientas muy concretas de, por ejemplo, cuáles son las señales o síntomas, entre comillas, que presenta a un niño que sufre acoso escolar, para que como familia podamos detectar cuando un chico la está pasando mal al ir al colegio. Las consecuencias, bueno, se ven a lo largo de toda la vida. Lamentablemente, sí. O sea, por eso nosotros también hacemos mucho énfasis en la reunión de charlar sobre la prevención. Nos parece fundamental que es trabajar en la prevención de este acoso. Y, bueno, yo después voy a estar a cargo de la parte legal, donde vamos a comentar un poquito las leyes, pero va a ser todo con términos sencillos para que todos lo puedan entender, abierto a todo público en general para que nos puedan preguntar, y que se lleven de la charla realmente esas herramientas concretas para saber cómo actuar ante un caso de bullying, de acoso escolar. Laura, y en este caso vos ibas mencionando hacia quién está destinada, pero, y también hacías hincapié quizás en los niños, jóvenes o adolescentes, pero también esto quizás puede considerarse el acoso desde lo laboral, o ahí ya se enmarcaría desde otro lugar, porque entre compañeros en un ámbito laboral, ¿también se puede dar, por ejemplo, el bullying? Bueno, en realidad la charla nuestra está enfocada en el bullying escolar, que sería en la escuela, y también lo que se da que esta semana estuvimos recorriendo colegios, lo que nos comentaban las señas era un poco que lo que está pasando es el llamado ciberbullying, que es el bullying que se hace a través de las redes sociales, como por ejemplo el WhatsApp, el Facebook, el Instagram, y ahí el colegio está como, con más incertidumbre todavía, porque es algo que no pasa en el colegio, en realidad pasa en un ámbito que está fuera del colegio. Pero... O en instituciones deportivas, quizás que muchas veces también coinciden, los alumnos del mismo grado, del mismo curso, luego en actividades extraescolares que eligen hacer... Sí, 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 puede ser. Y entonces esos conflictos, digamos, que hay en las redes sociales se trasladan al colegio. Entonces ahí está determinar la responsabilidad que tiene el colegio y cómo enfoca el colegio ese tema, que más allá de que pasa puertas afuera del colegio, tiene sus repercusiones dentro. Entonces, bueno, ahí también damos algunas herramientas como para que lo puedan trabajar y tratar. Lo fundamental es actuar, observar y tomar soluciones, no mirar para el otro lado, no omitir, no hacer caso omiso pensando que, ay, no lo trato y por ahí pasa. Porque eso es lo peor que se puede hacer, porque cada vez es mayor el grado de violencia que hay. Entonces, siempre lo que recomendamos es trabajar y actuar, analizar el caso. Una de las herramientas que traen estas leyes anti-bullying es la mediación. Las leyes establecen el diálogo a través de la mediación. La mediación es un proceso donde un tercero imparcial convoca a los chicos involucrados y trata de buscar una solución a ese conflicto. La mediación la consideramos que es una herramienta muy eficaz, pero que no en todos los casos es posible aplicarla, porque si tenemos el menor que es agredido, que está bajo amenaza, que tiene miedo, o que le pegan, no podemos someterlo a este careo, por así decirlo, con el líneo violento o el grupo violento. Entonces, hay que analizar cada caso y ver qué herramienta puede ayudar más a resolver ese caso. Depende siempre de la situación, pero bueno, la idea sí es dar un pantallazo de qué soluciones posibles puede haber y después que la institución, a través de equipos especializados, de observar las conductas, pueda tomar una decisión que sea efectiva para resolver el conflicto. Quizás mayormente cuando pensamos en quienes podrían asistir a esta charla, o al menos a mí subjetivamente, se me da en mi mente precisamente, bueno, tal vez quienes deben intervenir en la solución o quienes son padres de niños que padecen estas cuestiones del bullying, que pueden o no estar dando respuesta quizás a modo de defensa, pero qué importante sería también que los padres, que tal vez están en algún conflicto desde el hogar, o tal vez les parece que está todo bien en el hogar, pero el niño hace su elaboración interna y luego lo descarga, por así decirlo, en la escuela con estas acciones denigrantes que destruyen al compañero o a la otra persona, qué importante sería que también se acerquen las personas, tal vez, que están del otro lado, los padres de esos niños que son los agresores. Sí, y es fundamental también, cuando se habla de apoyo psicológico, es fundamental también el apoyo psicológico, no solo al niño que es agredido, sino también al agresor, porque ese niño que agrede tiene algo que se puede tratar o solucionar. Incluso en un grado que haya bullying, en realidad ese grado está todo enfermo, por así decirlo, porque el bullying no existe si no están los chicos que festejan el chiste pesado o que no aplauden ese chiste de mal gusto. Exacto. Entonces nosotros hablamos que los sujetos que participan en el bullying no solamente son el que agrede y el agredido, sino también todo el grupo de chicos que observan y que aplauden, se ríen, no intervienen, no ayudan a ese chico que queda desprotegido totalmente. Porque cuando hablamos de bullying, no solamente estamos... Hay situaciones que son difíciles, o sea, tenemos el típico caso de las películas o de los cortos donde todos se ríen de otro compañerito. Pero a veces las situaciones no son tan claras, o sea, a veces no es tan claro detectar un caso de bullying. Y como todo tipo de violencia se puede manifestar quizás desde lo físico, desde lo verbal, con pequeñas acciones, pero que taladran la mente, la emocionalidad y la sensación de esa criatura. Tal cual. Incluso la indiferencia es un tipo de agresión física. O sea, el dejar afuera de un grupo a un niño porque habla distinto, porque su letra es mala o porque no me gusta su color de piel o porque usa anteojos, es una especie de discriminación. O hasta por cuestiones buenas que tenga ese niño. O además buenas, sí. Sí, también eso. Pero que no lo tolere el resto. Claro. Entonces, eso nosotros consideramos que hay que tratarlo y hay que actuar. Y la medida, la medida que se tome en el colegio, hay que seguirla. O sea, por ejemplo, yo les hablaba de la mediación. Bueno, hago la mediación. No me puedo conformar con que los chicos se pidan disculpas, esto no va a ocurrir más y nos vamos todos contentos. Ahí no termina la responsabilidad. De este ejemplo que te daba justo fuera de cámara, que precisamente me sucedía desde lo personal, una mamá en un contexto que se ve que necesitaba expresar, porque no tengo tampoco tanta cercanía con ella, simplemente somos compañeras en un ámbito, que decía, estoy con un tema en la escuela privada, del nivel primario, aquí en Benado Tuerto con mi hijo, y en este caso también manifestaba la posibilidad que había tenido la criatura de expresarse en su casa de esa comodidad y no en la escuela. Y esto también, desde la institución uno de los procedimientos, además de lo que te contaba, fue decirle a este niño que sufrió la agresión y que al parecer él no habría ido con intención de generar esa cuestión y recibió una reacción de la otra parte del violento, le dijeron que bueno, que él lo tenía que perdonar, que solo le había pegado, que lo tenía que perdonar. Sí, no, no. Lo que pasa es que las instituciones yo creo que un poco por desconocimiento y poca empatía no saben actuar en estas situaciones, porque primero es fundamental que el niño cuente, que en la mayoría de los casos pasa que el menor que sufre bullying no cuenta en la casa. Por eso a nosotros nos parece tan importante la parte psicológica que da Betina, porque ella nos señala puntualmente a qué tenemos que estar atentos, o sea, cuando un chico no quiere ir a la escuela, cuando está triste, cuando cambia su actitud, bueno, estemos atentos, ¿por qué no quiere ir a la escuela? O sea, investigar en eso para poder detectar, porque a veces para un chico no es tan fácil contarlo en su casa. A veces existen muchos casos que sí, que los niños se acercan a sus padres y lo cuentan, y ahí ante esa situación, nosotros por ahí siempre lo que recomendamos es acercarse al colegio, plantear el caso en el colegio para que el colegio tome inmediata intervención. Pero muchas veces un niño no cuenta, porque por ahí quizás también en la escuela tratan de naturalizar ese tema. Si a un adulto le cuesta afrontar cualquier cuestión que le sucede teniendo, entre comillas, cierta experiencia, imaginemos para un niño. Sí, 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 es muy difícil y aparte que se producen edades muy tempranas. Bueno, también comentaba recién que en Mendoza leí un caso donde una nena de 5 años, a partir de los 5 años, comenzaron a agredirla por su aspecto físico, por su cuerpo y demás. Y la nena nunca lo contó. Entonces, los padres empezaron a ver que esta nena tenía muchos cambios de actitud, que estaba enojada y demás, hasta que la nena logró contar a su tío, creo que era, esto que le estaba pasando, que en el colegio la insultaban y demás. 6 años, 5 años. Y entonces ahí se acercaron en el colegio, al colegio, y el colegio la vuelve a revictimizar porque les plantea, no, porque ella no tiene ningún problema, como cuestionando el cuerpo de esa nena. Entonces ahí, lo que nosotros consideramos es que falta mucho conocimiento de la ley, muchas herramientas, mucha empatía con el otro, porque esto es un poquito de tener consideración por esas consecuencias que produce el acoso escolar, que lo acompañan a la persona durante toda la vida. Nosotros con Betina, cuando preparamos esta charla, entrevistamos a varias personas adultas que habían sufrido bullying, las convocamos por las redes sociales para charlar, a ver si lo habían podido superar, cómo había sido ese proceso y demás. Y todos comparten, cualquiera sea la forma de acoso, que nadie lo pudo superar. O sea, que eso los acompañó durante toda la vida, aún haciendo terapia y demás, eso como que los marca durante toda su vida. Entonces, por ahí, nosotros nos enfocamos mucho en la charla, en prevenir, en la prevención, que nos parece fundamental, porque cuando el daño ya está producido, es muy difícil la reparación. Desde lo legal, se puede, por ejemplo, y hay muchos casos donde se demanda por daños y perjuicios a la institución educativa, pero bueno, el tema es que el daño ya está producido. Entonces, sí, por ahí hay una hermosa indemnización por daños y perjuicios, pero ese chico ya tiene un daño psicológico que lo va a acompañar toda su vida. Lo podrá sobrellevar y todo con el correcto tratamiento, pero no deja de ser un daño que lo va a acompañar, un dolor que lo acompaña durante toda la vida. Laura, y en este caso entendemos que todos los interventores de estas situaciones, ya sean los propios alumnos, docentes, titulares de diferentes instituciones donde en este caso van niños, jóvenes, adolescentes, bienvenido sea poder receptar toda esta información, ser parte de estas charlas, pero en las experiencias que ustedes ya han ido teniendo en ámbitos educativos. ¿Qué recepción o devolución tienen por parte de los alumnos, de los estudiantes, que muchos quizás estarán en una situación neutral, otros estarán en alguna situación de víctima, otro de agresor? Sí, en realidad los alumnos son como bastantes abiertos al tema, un poco yo creo que cuando, o sea, nosotras brindamos talleres en los colegios para los alumnos, o sea, lo del VIAM es una charla informativa para adultos en general y docentes y directivos y después nosotros en los colegios por ahí lo que hacemos sí, cuando son alumnos es brindar más bien talleres, o sea, trabajar con el término de violencia, ver algún corto como para que se pongan en la situación del que está sufriendo bullying. La ley también nos habla de que se busquen sanciones formativas, es decir, que el menor que agrede a otro tome conciencia del daño que está produciendo, de que aprenda a responsabilizarse por ese daño, pero no castigarlo, o sea, la ley no habla de sanciones que castiguen al menor. Y del daño que es, o sea, el agresor en sí también tiene un daño interno, porque si no, no, si estuviera bastante bien en su psiquis, en su emoción, en su alma y su corazón, no tendría que depender de dañar a otro para sentirse, entre comillas, bien. Claro, sí, sí, tal cual. Entonces, por ahí, igual los chicos son bastante abiertos al tema, o sea, nosotros no tenemos problema, es más, a veces por ahí son los adultos los que son más reticentes a tratar el tema, porque tenemos padres que no, mi hijo imposible, imposible que agreda a otro. Y bueno, puede pasar que uno, por más que le dé todas las herramientas y después vaya al colegio y haga una broma pesada o insista con una broma pesada. Entonces, por ahí, a veces cuesta más que el adulto entienda el comprometerse con esto aún cuando su hijo por ahí no haga bullying o no sufra bullying, sino simplemente esto que decíamos que esté como espectador aplaudiendo al mal chiste o a esa burla que se está haciendo sin llegar hasta incluso a lo físico. Pero entonces, nos cuesta más por ahí a veces trabajar con los adultos, que los adultos tomen conocimiento realmente de la situación, que con los chicos. Los chicos en general son más abiertos a aceptar estos conceptos, a trabajar en esto y demás. Lo que pasa que, bueno, es un trabajo constante y de todos, que no termina en una charla y nada más. O sea, hay que hacer es un trabajo de todos los días. Lo que por ahí las docentes nos plantean acá en Menado es que los grupos son muy numerosos de chicos en las aulas. Entonces, es muy difícil pedirle a una docente cada 30 y pico de chicos que detecte ese caso de acoso escolar que a veces no es tan raro como en otras situaciones. Pero bueno, para eso hay que capacitarlos, hay que acompañarlos, ayudarlos y principalmente actuar. Esto que decimos de no es mirar para el otro lado, no es omitir, sino por el contrario intervenir y analizar el tema y ver qué herramienta o cuál puede ser la mejor solución para ese caso. Laura, antes de despedirte y de renovar la invitación y repasar bien los detalles con el flyer en pantalla, vos hacías mención de que hay existente una ley nacional, provincial, esto está existente, vigente y se aplica. Sí, se aplica. Justamente hoy estuvimos con Betina en la Defensoría del Pueblo que se mudó a calle Maipú y Francia donde nos comentaban que ellos intervienen en los casos de bullying, no son denuncias, ahí se hacen una especie de exposición y ellos toman intervención en los casos de bullying. Las leyes se aplican, o sea, el tema es que la gente desconoce que puede hacer esa exposición en una Defensoría del Pueblo o puede ir al colegio a pedir la intervención del Ministerio de Educación que es otra de las posibilidades que tenemos por la ley. Entonces, ante el desconocimiento de la gente lo que pasa es que queda en la nada o por ahí los padres cambian al niño de colegio que es lo que más se ve, que no es juzgable para nada porque bueno, en esa situación cada uno hace lo que puede pero cuando sacamos a ese chico que es agredido de un colegio el bullying en ese colegio sigue en ese grado o sea, agarran otro chico para molestar. Entonces, por ahí hay muchas herramientas que se desconocen y bueno, la idea es brindarle todo lo que esté a nuestro alcance que está funcionando para que bueno, se puedan defender estos chicos y no pasen más estas situaciones o por lo menos que se los acompañe y no se los deje sol. Y por otro lado preguntarte en este caso con esta convocatoria o cómo se dio la conexión con el Consejo de la Ciudad de Venado Tuerto que también es otro ámbito legislativo a través de ordenanzas, cómo se dio la convocatoria, cómo llegó a ellos y qué pudieron charlar si hay algo más allá del reconocimiento y la declaración que ustedes obtuvieron. Sí, en realidad ellos se mostraron comprometidos con la charla, manifestaron que era de interés porque no, porque todos vemos un poco esta incertidumbre que tienen los padres, los docentes para actuar ante un caso de acoso. así que el concejal Bruno Tadía nos dio la posibilidad de intervenir en el Consejo y de mencionar un poco los fundamentos de la charla, el objetivo, cómo el enfoque que queríamos dar para que, bueno, se difunda también y que tenga un reconocimiento y, bueno, y que la gente no tenga miedo de usar esas herramientas que nos da la ley porque es, en definitiva, para defender a los chicos. Bien. ¿Algo más que haya quedado pendiente? No, creo que fue muy clara y muy explícita. Hay que inscribirse o vamos a poner, por favor, si nuestros compañeros de técnica pueden, la imagen con la información de la charla de este próximo viernes. Muchas gracias, Eli. Bueno, nuevamente, vamos a renovar la invitación. Dijiste que es libre y gratuito. ¿Hay que hacer alguna previa inscripción o directamente se pueden acercar? No, directamente en la biblioteca Florentino Ameguino, Juan B. Justo 42, los esperamos. Bueno, la entrada es libre y gratuita, está abierta al público en general y, bueno... ¿Va a ser qué día y qué horario? El viernes 19 a las 18 horas. Perfecto. Así que a las 6 de la tarde los esperamos ahí para, bueno, brindarles todas las herramientas que sean necesarias y que están al alcance de uno para poder tratar este fenómeno. Bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes, chicas. Y así pasaba en este caso la abogada Laura Mendoza que trabaja en conjunto con la abogada, psicóloga, también como ella bien describía, Betina Pazón. Así que...